Las asambleas de paz se llevan a cabo en la institución desde el año 2015 y buscan el desarrollo de habilidades para la vida. Durante la pandemia decidimos transformarlas en una estrategia donde las familias nos acompañaran en el fortalecimiento de la salud mental. Así surge el desafío Isolda 2020 Asambleas de Paz, una propuesta de 21 retos con la que se transversalizan dos ejes del PI, proyecto de vida y desarrollo de habilidades, y que se desarrolla gracias al trabajo mancomunado de orientación escolar y tutoría. Para su ejecución tenemos como fundamento el diseño universal de aprendizaje, con actividades creativas que desarrollan niños, niñas y adolescentes con sus familias y que posteriormente suben al muro de classroom. Se desarrolla en el 100% de los grados. Hasta el momento nos ha permitido promover el bienestar de los estudiantes y generar espacios para compartir en familia. Asimismo nos ha posibilitado fortalecer los lazos entre el hogar y la escuela para el desarrollo corresponsable de las habilidades socioemocionales.